hola hola qué haces querida si no al final no fue la peluquería me tuve que hacer yo la tintura y si me cobraban 600 pesos no 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 ahora yo estoy cuidando todo el peso y si y si tuvimos que cerrar el restaurante viste pasaste estaba cerrado y si lo tuvimos que poner en alquiler porque me vino una cuenta de la luz de 183 mil 622 pesos y habíamos tenido cerrado no sé es un castigo este tipo es un degenerado un psicópata no yo no lo voté no lo voté no como lo voy a votar sin está destruyendo la clase media pero no te estoy diciendo si misma pero mi marido es peronista y mi padre era socialista como lo voy a votar este degenerado que es un ricachón que vivió toda la vida del estado y ahora le saca a los jubilados le sacan a los médicos saca si mi nieta estaba en un coro sacó el coro los chicos no tienen donde ensayar no les paga no es terrible no hay medicamentos no hay nada y ahora le quería dar la plata el mismo se la da porque la plata es de él que nunca pagó como se va a dar una plata que nunca pagó no entiendo no pagó y encima le dan la plata no lo voté deja de decirme que lo voté no no me pude ni de vacaciones como lo voy a votar no debe ser otra persona yo no lo voté amen en tampoco bueno bueno te llamaba porque vamos a hacer una una protesta a ver si quieres venir bueno yo me tengo que lavar porque me está picando esto no sabes cómo primera vez que me tiño mira lo que es 10 años yéndome a miami todos los santos fines de año y ahora me tengo que hacer la tintura no no sé no sé a quién voy a votar pero a este no lo voy a votar no no lo voté yo no lo voté deja de decirme que lo voté yo soy la señora que no lo votó no lo voté